Para este domingo 23 de octubre tenemos una invitación muy especial para todas las comunidades, grupos de oración y coñonía de la renovación carismática de Barranquilla y el Atlántico. Los esperamos en el Salón Jumbo del Country Club La Catedratón. ¡Activa tu corazón para la misión! ¡Activa tu corazón para la misión!